Gloria a Dios. Así vamos a entonar esta alabanza. Créerle a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tu alma en una prisión. Oh, libérate. Suelta ya tu fe, fortalece, ser valiente. No mires atrás, no te importa, marcha a la gente. Tú créele, créele a Dios. No mires atrás, no te importa, marcha a la gente. Tú créele, créele a Dios. Todo en la vida te cambia. Cuando aceptas su amor, naces de nuevo y sientes que todo ya has olvidado. Básate solo en su gracia, ahí encontrarás el valor. Para volver a empezar y ser más que vencedor. No mires atrás, no te importa, marcha a la gente. Tú créele, créele a Dios. Oh, libérate. Suelta ya tu fe, fortalecete, ser valiente. No mires atrás, no te importa, marcha a la gente. Tú créele, créele a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Solo créele a Dios y será posible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.